El presidente municipal de Ayotzintepec, perteneciente a Tuxtepec, Tomás Salas, reprimió con la fuerza policiaca municipal una manifestación de pobladores de la agencia de San Pedro o Sumacin, mientras estos exigían las participaciones que les corresponden del ramo 33. Sin embargo, el Edil ordenó a la fuerza policiaca atacar a los manifestantes, entre ellos mujeres y niños, y detuvo a cuatro personas del sexo masculino a quienes se encarceló. Cabe recordar que hace dos semanas los pobladores de Sumacin retuvieron por más de una semana a funcionarios del gobierno estatal y dos personas más para exigir que les ejecutaran obras públicas. Una joven del Cobau desapareció desde el pasado 9 de diciembre, por lo que sus familiares han buscado el apoyo de las autoridades y personas para que ayuden a dar con su paradero. La joven responde al nombre de Andrea González, quien fue vista por última vez a la salida de la institución educativa ubicada en la agencia Acatlima de Huahuapan. Vestía chaleco y camisa manga larga color negro, así como una playera de la misma institución. En Huahuapan, elementos de bomberos y protección civil de esta ciudad controlaron dos incendios reportados por autoridades del municipio de Santiago Huajolotitlán y de la agencia de Santa María Xochitlapilco, luego de que el fuego se había salido de control. Evento de Norte huela carpas del Hospital Móvil de Huachitán. Las casas de campaña en donde se refugiaban los pacientes fueron fuertemente golpeadas por los vientos, causando un estruendo. Las carpas crujieron y quedaron dañadas, y es que los trabajos de adecuación de las instalaciones del Instituto de Cultura Zapoteca para instalarse el hospital de forma provisional apenas llevan avanzado un 60%. La fecha de entrega está anunciada para el 20 de este mes. La fecha de entrega está anunciada para el 20 de este mes.